Bienvenidos nuevamente hermanitos a este subpodcast, eres un ser divino, un abrazo cósmico para todos los que escuchan estos episodios y antes de comenzar pues quiero aclarar un puntito y es que todos estos episodios que yo grabo con mucho cariño para ustedes todos estos episodios del podcast para mí en lo personal es una información verdadera, no son mi verdad porque lo he podido experimentar en el transcurso de mi propia vida, porque gracias a lo poco o mucho que les comparto yo he podido mejorar como persona, como ser humano y sigo en este proceso de mejora, porque este camino espiritual es constante pero les digo una cosa y es que no es necesario que me crean o que crean todo lo que les digo pero al menos hagan este ejercicio de abrir la mente por unos momentos y recepcionar lo que yo les digo porque capaz les pueda servir más adelante, esta es mi verdad porque yo la he vivido y la comparto con ustedes con mucho amor comparto lo poco que sé y lo que sigo aprendiendo, pero ustedes van a poder comprobarlo en su propia experiencia de vida si es que ya no la han comprobado, capaz algunas cosas que ya les he comentado en los episodios anteriores pero cuando llegue el momento es ahí donde ustedes decidirán si creer o no creer lo que yo les dije por ello siempre les digo yo no tengo la verdad hermano, o al menos nadie la tiene pero siempre hay esa lucha constante de Leo que insiste en que uno debe tener la razón pero finalmente eso nos lleva al caos, nos lleva al desorden y es que el que cree saber, al final no sabe nada pero el que reconoce que no sabe, al menos ya está en el camino de la sabiduría ya está en el camino del verdadero saber y es que lo mejor es tener la mente abierta para recibir todo tipo de información para nuestro bienestar propio porque nosotros tenemos esa decisión de elección de que aplicar a nuestra vida y que no aplicar a nuestra vida por eso hermanos para este y todos los episodios o capítulos de este podcast hay que permitirnos abrir la mente y captar lo positivo captar lo que yo les quiero compartir con amor pero como ya me estoy extendiendo un poco como ya me estoy desviando del tema principal vamos a comenzar con el mismo como ya saben mi nombre es Aarón Perales y el tema de hoy es la aceptación y pues veamos la aceptación en sí muchas veces es asociada con la famosa resignación y es que realmente no es igual ya que en la resignación uno acepta la situación en la que se encuentra y deja de luchar contra ella deja de buscar una solución en cambio con la aceptación con la verdadera aceptación con la aceptación positiva con la aceptación asertiva uno se abre al sinfín de posibilidades que puede cambiar el evento que se esté viviendo ¿no? y es ahí que viene la transformación de toda situación la aceptación en sí viene a ser la plena atención de nosotros mismos en el ahora en cómo somos en este preciso momento cómo reaccionamos ahora y en cómo pensamos y es practicando la aceptación que se va a disolver todas las sombras de nuestros prejuicios hacia nosotros mismos nuestras autoexigencias nuestras autoculpas se va a terminar disolviendo la división que hemos creado por tanto tiempo por culpa de nuestro propio ego hermanos de nuestros propios pensamientos y nos hará sentir verdaderamente y completamente en unidad con nosotros mismos una vez que nosotros disolvamos esto aceptando la situación aceptando las cosas como suceden en el ahora y es que ahora en la actualidad muy pocas personas aceptan su realidad o lo que viven lo que experimentan lo que han experimentado o lo que los demás tienen lo que tenemos y como en nosotros hay este mecanismo egoico y comparador que nos dice que no estamos bien como somos en cómo actuamos comenzamos a idealizar una idea de cómo tendríamos que ser por ejemplo como mis padres son así yo también tendría que ser así o yo también voy a ser así o capaz la sociedad no tendría que ser así sino de esta manera o de la otra es decir nunca nos encontramos conformes con nada y este mecanismo egoico siempre busca más y es ahí que se forma la autoexigencia porque al no encontrarnos conformes con nosotros mismos con lo que tenemos y al compararnos con cosas externas nos exigimos el tener que llegar a ello pero como es algo creado por nuestro ego y nos centramos tanto en el bullicio de nuestra mente muchas veces no alcanzamos lo idealizado y adivinen qué es ahí que se produce la frustración la tensión la insatisfacción la tristeza en otras palabras comenzamos a autosabotearnos inconscientemente ¿y sólo por qué? por no aceptar cómo somos cómo está la situación cómo surgieron las cosas cómo terminó las cosas es que luchar contra en contra de una realidad inamovible será un gasto de energía inútil y dañino y en verdad muchas veces lo ignoramos hermanos me incluyo muchas veces ignoramos esto y es que como ya lo tocamos en el episodio anterior a la mente ego le gusta escaparse de la hora de la realidad porque no le gusta aceptar estar presente y para identificado enraizado con estos pensamientos que van de pasado a futuro y nuestra realidad nuestro presente es totalmente distorsionado por culpa de ello ahora hermanos debemos comprender que aceptar nuestra realidad aceptar el ahora el presente jamás nos va a afectar negativamente nosotros solos nos vamos a afectar al interactuar al interactuar y al reaccionar contra la realidad y cuando hablo de ese nosotros hablo de nuestra parte egoica del ego pero recordemos que también que toda reacción causada por el ego siempre trae una enseñanza un aprendizaje o una lección por eso digo que aceptar el ahora nuestra realidad jamás nos va a afectar negativamente imaginemos que tenemos hoy una entrevista laboral pero el día de ayer nos metimos una juerguita ¿no? nos fuimos de fiesta sabiendo que hoy día teníamos esa entrevista laboral ¿eh? pero el día de ayer ni lo pensamos solo disfrutamos el momento tomamos bailamos nos divertimos sin embargo el día de hoy a levantarnos el bullicio de la mente como siempre sale el ataque no debiste no debiste tomar ayer ¿a quién no le has pasado? ¿a quién no le has pasado? no debiste tomar ayer ahora vas a ir con resaca la entrevista se te va a notar en la cara vas a oler alcohol mejor vuélvete y cuando menos lo espera la hora de la entrevista se te pasó la mente hizo su trabajo para que al final perdieses la entrevista cuando menos lo esperas te das cuenta que te fuiste totalmente del presente del ahora por no aceptar la realidad por no aceptar el ahora por no aceptar la situación perdiste la entrevista pero ganaste es una lección y una lección que solo va a estar en tus manos no volver a repetirlo ¿qué hubiera pasado si hubieras aceptado si hubieras aceptado la resaca? si hubiéramos aceptado nuestra juerga de ayer nuestro error si es que así lo quieres llamar si hubiéramos aceptado el presente hubiéramos cambiado la formulación de pensamientos ¿no? por ejemplo me baño y salgo a conseguir el trabajo una vez que comienzo a atacar la mente nosotros tenemos que frenarlo con un pensamiento positivo ¿por qué tomaste ayer? ya no me importa ayer es ayer ahorita me baño un nuevo día este trabajo va a ser mío me baño pum salí a trabajar salí a buscar la entrevista disculpen frenamos el bullicio de la mente con otro pensamiento nosotros nosotros tenemos que dominar los pensamientos los pensamientos no nos tienen que dominar a nosotros ¿no? y entonces como les digo hermanos todo va a depender de cómo nosotros reaccionemos al momento presente pero para ello debemos aceptarlo y no quedarnos estancados en el bullicio de la mente ¿no? que muchas veces y no todas nos quieren mantener controlados y así como pasa con las situaciones que traen una enseñanza también pasa con las emociones ¿ya? lo que aceptemos a través de nuestro corazón es lo que experimentaremos lo que interiorizaremos y lo que pasará a formar parte de nosotros y de nuestra realidad imaginemos que estamos manejando ya este es otro ejemplo imaginemos que estamos manejando y hay un tráfico tremendo debido a un accidente automovilístico que surgió que surgió más adelante llegamos tarde a una reunión súper importante pues ¿no? y justo nos topamos con ese tráfico tremendo y entonces nuevamente el bullicio de la mente comienza a hacer su trabajo vas a llegar tarde vas a quedar como un tardón comienza a tocar el claxon apúralos de adelante y los pensamientos una vez que comienzan a hacer su trabajo viene la reacción la acción las emociones y comienzas a tocar el claxon el de adelante anda igual que tú por supuesto y te grita que te esperes que te calles y tú no vas a parar porque el bullicio de la mente no para y va a seguir haciendo su trabajo ¿no? y a nuestro ego no le gusta que otro tampoco lo enfrente ¿no? y esto genera anticólera frustración enojo y genera un conflicto con el conductor de adelante y se suman los demás y así todo se torna un día dificultoso para ti en cuestión de minutos ¿y a quién no le ha pasado eso? ¿no? en el carro cuando te vas a un supermercado ¿no? ¿a quién no le ha pasado eso que un por una riña tu día se torna así ¿no? nuevamente ¿por qué? por hacerle caso a la mente pero ahora imaginemos que en este ejemplo felizmente llegamos a tiempo a la reunión pero este altercado siempre está en tu mente siempre está presente ¿no? lo primero que llegas no sabes lo que me pasó y le comienzas a contar ¿no? y el juicio nuevamente te aleja del momento presente lo hubiera partido su madre mejor me hubiera quedado callado hubiera tomado otra ruta y así nos pasamos el día entonces este ejemplo capaz no sea exactamente algo que pueda pasar pero hay cosas que pueden parecerse muchísimas distintas situaciones que hayamos pasado ¿ya? por eso este ejemplo lo he tratado de asociar bastante a situaciones similares ¿no? que hayamos podido vivir ahora si nos permitimos sentir nos daremos cuenta que no hubiéramos reaccionado así con el conductor si es que hubiéramos tenido un poco más de control un poco más de empatía y eso que hubiéramos podido estar sintiendo justamente lo del conductor de adelante porque nadie sabe lo de los demás ¿no? capaz de adelante tenía una situación mucho más grave que la tuya y tú ni siquiera se te cruzó por la mente eso simplemente reaccionaste por lo que tu mente dijo ¿no? sin embargo tú no le hiciste ni caso entonces toda esa emoción está ahí también para aceptarlos en el momento escucharlos sentirlos y accionar de alguna manera que haga la realidad la bastante buena para todo nuestro entorno y no está mal que hayas experimentado una experiencia similar ya que las experiencias están ¿para qué? para aprender pues hermanos está para ello entonces démonos cuenta hermanitos lo importante que viene a ser la aceptación en nuestra vida que si no lo aplicamos seguiremos viviendo en esa fantasía e idealizaciones que creamos con nuestra mente y accionaremos desde ella recordemos la ley de la correspondencia y esta ley dice que todo lo que nos pasa en la vida es lo que necesitamos para aprender para aprender a crecer a evolucionar ya sea en autoestima en confianza en fortaleza en potencial en todo aspecto hermanos cada persona vive lo que tiene que vivir para crecer y evolucionar por ello aceptemos nuestra vida y a nosotros mismos tal y como somos y aprendamos y esta parte es la más importante para no repetir los mismos ciclos y es aprender de nuestras emociones de las situaciones de las de los demás de la propia vida y esta es la verdadera magia de la aceptación hermanos y es a través de ella que podemos transformar nuestra realidad y por ende transformarnos a nosotros mismos la aceptación nos permite ser felices con nosotros mismos es con la aceptación que dejamos de tratar de controlar lo externo y nos concentramos en nosotros mismos y cambiar todo a partir de aquí y ahora me acepto a mi mismo acepto mis errores me acepto tal y como soy y sintiéndome bien conmigo mismo es que puedo sentirme bien con los demás y así poder siempre amar por igual y es que con la aceptación aprendemos a amar con todos los que nos rodea porque la aceptación nos ayuda a realizar esa transformación de crítica de juzgar y comparar al amor por último recuerda hermano y recuérdalo siempre todo pero todo es perfecto muchísimas gracias por llegar hasta aquí gracias por existir y por ser parte de mi camino nos vemos en el siguiente episodio esto fue la aceptación por Aarón Perales